En Santiago de Chile, Hotel Casa Lion, un hotel boutique dentro de una bellísima casona de estilo colonial de más de 100 años de historia. Pisos de roble de la época, paredes de adobe que conservan el fresco de las noches para los cálidos veranos y la temperatura ideal para el invierno. Además, agrega confort y modernidad. Estratégicamente ubicado en la zona residencial, justo entre la parte antigua y moderna de la ciudad de Santiago. Con ambientes comunes relajados y cálidos, perfectos para disfrutar en pareja, con amigos y sobre todo en familia. Un exclusivo hotel de 14 habitaciones que cuentan con camas de primera generación. Calefacción central, TV cable, caja fuerte, luminosidad, amplitud y baños totalmente equipados. El desayuno, delicioso y abundante. Presenta pastelería, frutas, leche, panes, dulces, quesos, fiambres, cereales y todo lo necesario para comenzar con energía al día. El desayuno de la ciudad de Santiago Con Ведь en Italia es un lugar de la ciudad de Santiago de Santiago de Santiago. Y además, Hotel Casa Lion cuenta con su propia empresa de renta de autos, Good Rentacar. Una empresa de vanguardia con asistencia en la ruta las 24 horas todo el año y la posibilidad de brindar a sus pasajeros traslados hotel-aeropuerto. Gracias a su personal profesional y muy cálido, la estadía en el Hotel Casa Lion se transforma en algo perfecto. Hotel Casa Lion, el hotel boutique ideal en Santiago de Chile. Hotel Casa Lion, el hotel boutique ideal en Santiago de Chile.